La Subdirección de Protección Civil de Jalapa reporta saldo blanco tras el operativo que se implementó en la región por la celebración de la Semana Santa, destacó José de Jesús Vargas, titular de la dependencia. No tuvimos vidas personales que lamentar durante lo que fue el operativo y pues cabe mencionar que para llevar a cabo este operativo de Semana Santa participaron las siguientes fuerzas de tarea como es la Policía Federal, Tránsito del Estado, Seguridad Pública, Cruz Ámbar, Cruz Verde, estos son los grupos voluntarios que nos apoyaron. Código Bravo, Escuadrón de Rescate, Comisión Nacional de Emergencias, Comisión Nacional de Emergencia, EMS, Rescate Escorpión, bomberos y todo el personal que se activó de aquí de la Subdirección de Protección Civil. Que hicieron un total de 189 personas y en 45 unidades que estuvieron las 24 horas del desarrollo de este operativo. Sí, se puede considerar totalmente que tuvimos un saldo blanco en este operativo. Sin embargo, lamentó el incremento de llamadas falsas de emergencia, las cuales indicó suceden muy seguido, por lo que conminó a la población a no realizar este tipo de llamadas ya que incurren en un delito. Lo que sucede muy, vaya, muy seguido son las llamadas de falsas alarmas. Recibimos 17 llamadas de falsas alarmas que sí, pues nos preocupan porque en determinado momento vamos a un servicio que sí es verdadero y dejamos de cubrirlo por las llamadas estas falsas alarmas. Detalló que el operativo dio inicio el pasado 24 de marzo y concluyó este lunes 2 de abril, donde se reportaron accidentes automovilísticos menores, personas lesionadas por caídas, entre otros incidentes. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.